Este es el juego internacional de Villar Los participantes de ¡Ay, qué puto! Julio en el Power Ranger Di algo, foto. Mierda Aquí estaba viendo un juego peligroso Es Néstorín con un movimiento peligroso ¡Estamos viendo! ¡Ah, la caga! ¿Ahora es Julio? Ah, no. ¿La ha metido, güey? No lo vi Es muy fácil Es un maestro Menchaca no juega Menchaca, mejor se encarga de esto, señores Chequen ¿Mía? Mía, mía ¿Quieres ver? ¡Ah, qué pendejo! ¡Ah! ¿Y si me grabas tú? Vete a la verga, no te pregunte ¡Ah, aquí estamos viendo el maestro! ¡Ah! Y vamos a volver a tirar ¿Cuánto que nos entra? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Ah! ¡Ay, que te calles en los hicos, disculio! ¡Ay, a los hicos habladores! ¡Cuidado! 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 Julio, si acá no te gustaría que saliera algo como tu tintan tron wey. ¿En qué? Tintan tron, estás con un luchador, sale con música y veo a ver. Ay, ya las piernas. Ya las piernas. Digan las más mierdas de todas, el mascoto. ¿Quién va? 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 Esta es la revancha entre Julín. Espérate que voy a poner una rola. Entre Néstor. ¿Quién va? Va a ser un juego, un juego peligroso. Espérate. Vente para acá, ayúdame a narrar. Vente para acá, ven para acá. Es que me da vergüenza ponerme de ladito wey. A mí también. Vente a la verga. No se conozco. Piñate a tu cola mierda entonces. Sí. Qué buen juego. Es un movimiento perfecto de Julio. Vamos, Julio. Tú puedes. Vamos, no te atreves. Dale, Julio. Dale, Julio. Dale, Julio. Vamos, maestro. Tu cola. Aquí estamos viendo el maestro Julio. Con la Phantom. En el movimiento gay, Eric. Invicto sigue el señor de la Watt. El señor de la Watt sigue Invicto. Ándele. Sigue la puta del tex. Sigue la puta del tex. Sigue la puta del tex. Sigue. Sigue. Miren esa posición de puta. jajajaja. 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 Muy bien puta. Va la puta del tex. No vete pincha Gabo, está todo jodido el del take, con su posición de puta madre, vamos Gabo, con su posición de puta, que fue, la metiste wey, ya está sentida, no estoy grabando aquí, aquí está moviendo el movimiento de Julio, ahhh maestro, no se lo grabó de aquí no te voy a grabar wey, aquí está moviendo el apuro del take, a la serini, que había movimientos, cayó o no cayó, va Julio, el guato de la Watt, ahhh maestro, vamos Julio, alo por la Watt, mandan a ver que es del take, y nada, quítate Gabo, y nada, ok ¿quién ganó? ¿quién ganó? ¿el del take? ahhh, perdió el puto, perdió el... por uno, no hay pedo, llevó el invicto, ya estaba cansado, corta y corta y... ahí está wey, bueno dale, a los 4 de la Watt, donde saltó el take, con un chido de mamita, que vergüenza, ya se cagó, a ver Mario, sobres antes de que se acabe la pila, huyot, uuurso, me repugnalo, llanto... eh muevete... guardamos la lucha, que no puede pasar eso, es lo mucho más con ustedes, ¡Mario! ¿Ya es suficiente? ¡Corte! ¡Quieren fijar señores! Estoy ganando, estoy ganando como nunca Le estoy ganando a esta mierda Mierda, te estoy dando una chinga mierda Elías, Elías en que categoría? Puto del año Puto del año Elías ¿Y el novato del año? Autente Sigo yo, sigo yo El ganador, el novato del año es Para No, 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 no Yo tuve Espérate, espérate ¡No le muevas! Y el novato del año es ¡Mario! Miren el raro de Eiffel Eiffel, juego de Mario ¡Mario! 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 La tía Florina Uhhh Un hombre Ah ¡Lazgo! Por favor A ver Gaby mira Amaste No, güey, fue ahí donde estaba, puñetada Huevo, papá O sea, se la pueden moverme a través de la raya Ya, bueno, se han aprovechado Órale, güey Ya tírales, cambio Ay, no puede ser, la cagué No, 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 no Un dejas de grabar, güey Como que, dale Al botón grande Ok Pero espérate Muévete a la chingada No, bueno, mario, qué fácil Valle, la va a fallar, este puñetada Aquí es tira ¿Cuánto, cuánto que la falla este puñetada? La va a fallar ¡CAMPEÓN! ¡Gracias!